A todos se inspiró, a todos se enamoró. El propio Sigmund Freud, el gran padre del psicoanálisis, había colocado un retrato, una foto suya inmensa en la entrada de su consultorio para animar a los pacientes que acudían a su consulta. La verdad es que Sarah Bernard impresionó a propios y ajenos. Oscar Wilde dedicó una obra a Sarah Bernard, Salomé, pensando que sólo ella la podía interpretar a su gusto. Pero es que Mark Twain, el célebre autor norteamericano, también dijo sólo hay cinco categorías de actriz. Las malas, las regulares, las buenas, las muy buenas y, por supuesto, Sarah Bernard. Fue considerada la voz de oro del teatro francés y, por ende, internacional. Su voz, perfectamente modulada, se proyectaba a gran distancia para sorpresa de todos. Estos críticos franceses, tan rigurosos en algunos extremos, llegaron a decir que nadie fallecía como Sarah Bernard. Y es que las muertes, por supuesto, ficticias de Sarah Bernard en la escena, en los teatros franceses, eran aclamadas. Esas muertes eran aplaudidas entre vítores, largos minutos de aplausos para alabar, para ensalzar a la mujer más importante de su tiempo, si atendemos a las artes escénicas. Sarah Bernard, nuestros pasajes de la historia, hoy están dedicados a ella. La Bernard vino al mundo en ese París previo a la Revolución del 48. En esa ciudad de la luz, nació un 22 de octubre de 1845. Sarah Bernard no tuvo una infancia fácil. Su madre, Julia Van Hal, la verdad es que esperaba mejores oportunidades y iba de cama en cama, de amante en amante, buscando el ansiado Príncipe Azul, un asunto que, por otra parte, su propia hija también lo buscó durante toda su vida. Se casó, o intentó casarse, con Eduard Bernard, y bueno, pues, aquello no fructificó. Y la pobre Sarah quedó, se puede decir así, huérfana de padre muy joven, tanto que su madre, Julia, tuvo que buscar un protector, un mecenas, un tutor, para que su hija recibiese la instrucción académica deseada. Y esta llegó, gracias al duque de Morni, uno de los amantes habituales de Julia, quien, bueno, pues, ofreció al duque la posibilidad de instruir a su hija. Y este, la verdad es que pensó que la niña tenía ciertos fundamentos, cierta raíz, cierta urdimbre, como para pensar en cosas halagüeñas. Y, de hecho, la escribió en un convento. Allí las monjas comenzaron a modelar la personalidad de la pequeña Sarah, y eso facilitó que, siendo moza, siendo adolescente, pudiera ingresar en el Conservatorio de París, dispuesta a ser una gran actriz. Eso ella siempre lo supo desde bien jovencita. Lo cierto es que Sarah Bernard llamaba poderosamente la atención por su figura esbelta, por su cara agraciada y su magnífico don de gentes. Y no faltaron pretendientes ya a edad temprana de Sarah. Uno de ellos caló en su corazón. Era un noble belga llamado Éirel de Ligny. Y Ligny, la verdad es que le dio no solo amor, sino el único hijo que tuvo Sarah Bernard a lo largo de su vida, Maurice. Maurice, que siempre le acompañaría. Este amor tampoco pudo ser. La familia del noble belga determinó que aquella unión, que aquel amor apasionado, que aquel amor desmedido, era imposible. Y animó al joven noble a dejar a su amante francesa. Parecía que el camino de Sarah Bernard por la vida iba a ser idéntico al de su madre, pero Sarah estaba determinada a triunfar en la escena. Quería ser actriz en el conservatorio. No alcanzó altas cotas. La verdad es que no recibió la consideración que ella sin duda merecía. Y pensó que la unión con el noble belga y que el nacimiento de su hijo habían llegado, o lo habían conducido a lo que ella podía aspirar en aquel momento. Una situación difícil, años tremendos para París, para Francia. Y bueno, pues el emperador también quería hacer de las suyas. Y lo cierto es que se unió a Eugenia de Montijo para lanzar a Francia a una cuestión internacional difícil de calibrar. El principal caso, la hecatombe, llegó con la guerra franco-prusiana de 1870. Pero antes, Sarah Bernard ya se había consumado como una gran actriz y había triunfado en 1869 interpretando un papel masculino. Esto es una constante en la vida de la divina Bernard. La verdad es que con esos papeles masculinos alcanzó una fama, alcanzó gran notoriedad. Y muchos dijeron que era la mejor mujer en carne de hombre. Esa popularidad que alcanzó con esos papeles masculinos le granjearon muchas amistades y sobre todo el respeto de la comédie francesa, el principal centro, la gran institución francesa para la comedia, para las artes escénicas. Y ahí descolló la joven Sarah Bernard. Y comenzó a proyectar su figura, a tener ascendiente sobre los demás. Claro que muchísimos la rondaron, muchísimos quisieron tener su amor, tener compañía en la cama con ella. Y esto, pues, ella siempre lo llevó de forma discreta. Le gustaba anunciar que tenía amantes, pero con la boquita pequeña. Tampoco quería pasar por una mujer libidinosa, por una mujer desahogada. Eso sí, extravagante, mitómana. Sabía de inmediato, nada más triunfar, supo que ser mediática era lo principal. Ella quería ser una gran estrella y las grandes estrellas se diferencian de otras por sus actos escéntricos. Sara Bernard se prodigaba por los escenarios franceses y además empezó a ser una gran, una consumada especialista en las obras de William Shakespeare. Nadie como ella para interpretar a William Shakespeare, y eso que el célebre dramaturgo británico había creado sus obras casi siempre pensando en personajes, o dándole mayor enjundia a los personajes masculinos. Pero, claro, Sara Bernard sabía perfectamente cómo interpretar a un hombre en la escena. Y eso lo llevó a gala toda su vida. Aunque tampoco dejo de lado los personajes, los grandes personajes femeninos. Y en ese sentido cabe comentar que fue la gran actriz que interpretó a la perfección a Margarita Gautier, la protagonista de La Dama de las Camelias, la gran obra de Alejandro Dumas, hijo. Bueno, pues dicen que nadie como ella interpretó a Margarita Gautier. Sara Bernard, en aquellos tiempos decimonónicos, en aquella decadencia victoriana, aquella aura, aquella irradiación que transmitía, era desde luego gozosa. Tan gozosa que a los 35 años ya fundó su compañía, su primera compañía. Hemos de decir que Sara Bernard se enriqueció tantas veces como se endeudó. Era muy manirrota, le gustaba gastar, era ostentosa, llevaba eso muy a gala, mayor gasto que ninguna otra y mayores viajes que ninguna otra. Siempre que la Bernard iniciaba una gira, era motivo de comentario, era un espectáculo puro, una gran heroína de montar escenas, pero no solo en el teatro, sino fuera de él. Hay que decir que visitó casi todos los continentes que hay en el mundo. Cada vez que la Bernard y su compañía se desplazaban, esto era apoteósico. Los periódicos decían, explicaban, los periodistas la perseguían. Era desde luego, como ya digo, la gran actriz y más famosa de su tiempo. Por ejemplo, una vez que viajó a los Estados Unidos, o viajó a Sudáfrica, o viajó a Asia, en cada una de estas ocasiones, ella se hacía acompañar por enormes filas de baúles, gran número de baúles con el mejor vestuario posible. Y si era menester, se gastaba más dinero incluso que lo propio que iba a cobrar. Bueno, pues esos grandes vestuarios y también un zoológico entero, porque viajaba con gatos, perros, panteras, loros, todo animal que se prestase, se incorporaba a la comitiva, al séquito de Sara Bernard. Y por supuesto, los mejores actores y actrices de la época. Lo mejor, siempre lo mejor para Sara Bernard. Y también, también, el más aplaudido champán francés del momento. Las mejores cosechas, siempre alguna caja iba destinada a Sara Bernard. A lo largo de su vida, estrenó 150 obras. Y antes, hemos comentado que el propio Oscar Wilde escribió para ella, pero otros autores también. De esas 150 obras, yo creo que todas se completaron con éxito. Incluso a pesar de los percances, como luego referiremos. Bueno, pues la verdad es que Sara Bernard lo tenía clarísimo. Iba cumpliendo años, pero mejoraba, mejoraba con la edad. Se consumaba como una gran actriz. Llegó el tiempo del séptimo arte. En 1900, Sara Bernard fue de las primeras actrices francesas en entender que el cine sería el futuro. Y dicen que lloró emocionada cuando vio por primera vez su imagen en una película. Fue entonces cuando dijo, Al fin lo he conseguido. Al fin soy inmortal. Por supuesto, también recibió la inquina de algunas compañeras y las críticas exacerbadas. Se escribieron libros ya de antiguas compañeras presuntamente agraviadas o vilipendiadas por la Bernard. Ella era muy autoritaria, tenía una personalidad muy fuerte, muy recia. Bueno, pues en ese tiempo ya se escribieron libros para difamarla, para acusarla de tal o cual tropelía. Y ella, por supuesto, esto siempre lo recibía con desdén. Un desdén muy, muy medido. Como es lógico, esto la ofendía, pero solo en privado. En el público esto lo tomaba como gracia, como divertimento. Le decía, de algo tienen que escribir, de algo tienen que hablar. Entendió como nadie el negocio. El negocio del espectáculo. Pero es que, claro, aquí combinamos la calidad artística innegable de Sara Bernal con su sentido acentuado de cómo debían ser los negocios. Y hay que decir que, bueno, se prestó para esos anuncios de la época. Anunciaba tabaco, anunciaba maquillaje, anunciaba agua mineral, gominolas. O sea, todo lo que era susceptible de ser anunciado, pues eso lo llevó muy a pecho Sara Bernal. Así que la podíamos ver en las imágenes del momento, en los periódicos, en anuncios, páginas enteras con ella, anunciando un tabaco, fumando. Bueno, pues Sara Bernal era divina, así la llamaban. Era, desde luego, incombustible. Y ya os digo que se superaba con el tiempo. Comenzaba el siglo XX y en 1905 Sara Bernal recibió posiblemente el mayor varapalo de su vida. Fue interpretando Tosca. En ese momento, en ese punto culminante de la obra, Sara Bernal tropezó y se lastimó una de sus piernas. En ese momento, los médicos se temieron lo peor, pero ella se negó a que le amputasen el miembro, a que le amputasen esa pierna. Y durante diez años, permaneció en los escenarios, siguió con los triunfos, siguió siendo aclamada, a pesar ya de su veteranía. Y, bueno, pues la cosa era tan terrible que incluso, en muchas ocasiones, las obras las debía representar sentada en un sillón, en una silla. En 1915, no pudo más. El dolor era tan intenso que le impedía trabajar, desarrollar su profesión y finalmente asumió que debía perder su pierna. Pero la mitomanía había llegado a tal punto de exageración que un forofo suyo, un devoto suyo, llegó a ofrecer 10.000 dólares de la época por la pierna amputada. En las excentricidades de Sara Bernal, las que hay que atribuirle, las confirmadas, claro, luego hay mucha exageración, pero, antes comentábamos que ella moría como nadie en el escenario. Incluso, llegó a ordenar la confección, la creación de un ataúd forrado en fieltro, en terciopelo, y allí, en ese ataúd, depositaba las cartas que le llegaban de los entusiastas, de todos sus seguidores, que eran miles. Incluso, para mayor regocijo de estos forofos, llegaba a dormir en el ataúd, como si fuera una vampira, vampiresa, había que decir, y se dejaba fotografiar con el gesto sereno, el rostro siempre precioso, se metía en ese ataúd y una de sus fotos célebres, precisamente está ahí, durmiendo, dormitando, haciendo que dormía en un ataúd. ¡Qué gran vampirés agrada para el teatro! Y así fue transcurriendo la vida de Sara Bernard, con esas obras siempre aplaudidísimas, 150 estrenos en su vida, los anuncios, el cine, las giras internacionales, los zoológicos, siguiéndola, todos sus animales, todos sus actores y actrices, lo de 1915, lejos de traumatizarla, pues le animó a seguir trabajando con más ardor, si cabe, ya septuagenaria, pero claro, el capítulo final fue dolorosísimo, porque murió con 78 años, a punto de cumplir 78 años, el 23 de marzo de 1923, y aquí Francia mostró todo su esplendor, como siempre, acompañó a sus grandes en el momento final, nos acordamos del entierro fastuoso que se le otorgó a Víctor Hugo, al gran rey sol de las letras francesas, bueno, pues con Sara Bernard, no fue distinto, 150.000 franceses salieron a las calles para acompañar el féretro de Sara Bernard en su camino final hacia el cementerio, 150.000 franceses, ahora que nos manifestamos tanto, ojalá que algún día encontrásemos estas muestras de agradecimiento con los grandes literatos, con las grandes actrices, con las gentes de la cultura que dieron, ofrecieron su vida para deleite de los demás, aquí hemos hablado en algún pasaje de la historia, por ejemplo, del entierro de don Benito Peretral II, fueron tantos, 20.000 madrileños fueron al entierro de Benito Peretral II, ahora eso ya se ha perdido, esa práctica por desgracia se ha perdido, pero en aquel 23 de marzo de 1923, Francia recuperó su gusto por la cultura y con vibración absoluta, con emoción contenida, 150.000 franceses escoltaron a la gran dama del teatro. Fue referencia para todos, los críticos la adoraban, el público en general no se perdía ni uno solo de sus estrenos y su fama, su personalidad trascendió fronteras y desde luego que sigue llegando a nuestros días, muchas siguen teniendo en Sara Bernat la gran fuente de inspiración y los autores que lástima que hayan perdido musas de semejante categoría para escribir sus obras, seguro que les iría bastante mejor de lo que les va a algunos, Sara Bernat, la gran musa del teatro, la gran divina, la voz de oro, la que mejor declamó, la que mejor falleció, la que mejor interpretó a Shakespeare en sus papeles masculinos. Sara Bernat, motivo de ovenaje en nuestros pasajes de la historia. Ojalá tuviéramos una bocenita de Sara Bernat en nuestros días, seguro que no pensábamos tanto en situaciones bélicas y poco deseables. Sara Bernat, aquella que dio tanto gusto a los que la pudieron contemplar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Gracias.